Se me ha preguntado cuáles son las oportunidades que tiene América Latina en el contexto de las cadenas globales de valor. Considero que América Latina, al ser una de las regiones de mayor, de segunda región de mayor dinamismo, de mayor crecimiento económico y de mayor crecimiento de sus exportaciones al mundo, tiene grandes oportunidades, tiene una población joven que requiere de capacitación, pero una población que no tiene muchos otros países desarrollados. Tiene una red, varios países de América Latina tienen ya red de acuerdos comerciales importantes con casi todo el mundo y ahora, digamos, es momento para buscar profundizar esos acuerdos, buscar unir esfuerzos en América Latina. Debemos lograr espacios de integración más amplias, lograr vencer la multiplicidad de reglas que se han dado bajo los diferentes acuerdos para hacer convergir nuestras reglas en acuerdos más amplios a través de la convergencia de nuestros tratados. El ejemplo reciente de lo que hizo México con Centroamérica a través del TLC único es un ejemplo de lo que debería de estarse haciendo en el resto de América Latina. Gracias por ver el video.